¡Suscríbete al canal! ...un problema con una válvula de 5-4, que es una salida de distancia de nacimiento para poder distribuir el agua a la población. ¿Qué pasa? Tenemos la necesidad de cerrar la válvula, pero la válvula presenta unos problemas. Se mandó a San Pedro a realizar una pieza que se necesita colocar en la válvula, se trajo de San Pedro y se colocó. Pero necesitamos un tiempo para ir graduando la pieza, porque hay que colocarla y ir haciendo pruebas hasta que llegue al punto tope donde trabaja normal. En la semana pasada hicimos dos pruebas y fuimos graduándola, la graduamos dos veces. Entonces teníamos planificado para hacer la tercera graduación hoy, porque necesitamos entrar agua al tanque para poder graduarla. Ya hoy estamos procediendo a graduarla por tercera vez para ponerla en funcionamiento. Entonces la población está un poco desesperada, se le ha aplicado la situación, pero a veces no nos comprenden. También comprendemos que tienen la necesidad del agua y todos estamos conscientes de que no es fácil estar sin agua. Pero en ningún momento no hemos negado a trabajar y estamos trabajando constantemente para resolver la situación. Estamos en eso, probablemente tenemos un 90% de posibilidad de dejar resuelto la situación hoy. Mi nombre es Celestino Hernández, soy dirigente comunitario de la zona EF, de la Colina, la cual hoy estamos sufriendo un problemático técnico sobre Inapa, del agua. Y tengo que hacer un llamado a la comunidad que entienda que estos problemas, que no es tan fácil, que esto es un problema técnico. La cual Inapa está tratando de solucionarlo. Pero también quiero que entiendan que aquí hay un grupito que están tratando de querer politiquiar la cosa, los cuales son la gente de viaje a cota, que quieren creer que esto es un problema político, que esto no es un problema técnico, que esto no es un problema técnico. No hay nada, porque vas a mandar un camión a la comunidad, a regalarle agua hasta que se resuelve la situación.